Bueno, a propósito de los jóvenes, a propósito también de hoy día, sus actitudes, sus maneras de ser, sus personalidades, siempre nosotros invitamos a Margarita Sandoval, quien es académica de Psicología de la Universidad de San Sebastián. Margarita, ¿cómo estás? Buenas días, bienvenida. La invitamos precisamente a conversar, a que nos pueda entregar una asesoría, a que podamos ir de alguna forma dando algunas directrices de cómo enfrentar esta situación hoy en un tema que es bien neurálgico para los papás. Ahora, los permisos se convierten a veces los papás en ogro, o a veces son demasiado permisivos, ¿cuál es la justa medida? Hablemos de los permisos, Margarita. A ver, ese es un dolor de cabeza, ¿cierto?, para los papás. Desde siempre. Desde siempre, desde que los niños empiezan a desarrollar mayor autonomía, ¿cierto? Y en la adolescencia claramente es un motivo de conflicto muchas veces, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en claro es que los jóvenes están desarrollando su autonomía, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que ir permitiendo que ellos vayan explorando y teniendo, y como flexibilizando las reglas, ¿cierto?, cada vez más con los jóvenes, ¿verdad? Con los adolescentes el rango etario es bien grande, entonces vamos a tener desde los, no sé, 12, 13, 14, hasta los 18, porque después para adelante son adultos. Ya se mandan solos. Es un de más cuadrado. Se supone, se supone. Mientras vivan bajo un techo. Claro, eso dicen los papás, ¿cierto? Mientras vivan bajo mi techo, entonces eres... Acatan mis reglas. Ahora, la diferencia probablemente va a ir siendo, ¿cierto?, uno, como les decía, como que flexibilizar, estirar el chicle, ¿cierto?, flexibilizar la regla, pero siempre bajo considerando el tema proteccional, ¿ya? Porque si bien los chiquillos ellos creen y si hay chiquillos escuchando, ¿cierto?, se deben enojar conmigo porque yo les voy a decir que los papás sí tienen que poner reglas y dar permiso. Las cosas como son. Claro, claro. Sin embargo, y se supone que los papás deben poner límite respecto de los permisos considerando, como les digo, la protección. Es decir, a una chiquilla de 15 o un chiquillo de 15, ¿cierto?, los permisos van a ser más restrictivos que uno de 18. Claro. ¿Cierto? ¿Y cuál va a ser el criterio? Que es como la pregunta siempre, ¿cierto?, ¿cuál es el criterio? Y criterio pasa, ¿cierto?, por entender que tan capaz de autorregularse sean los jóvenes, ¿ya? Autorregularse quiere decir que, por ejemplo, si dice que va a llegar a las 11 porque fue a estudiar en la casa de un amigo, llega a las 11, ¿cierto?, o porque si dice que, no sé, que sí va a tomar alcohol, va a beber alcohol, se supone que menor de 18 no podría, pero sabemos que sí lo hacen en la casa de los amigos, ¿qué sé yo? O que si va a beber alcohol, ¿hasta dónde va a beber alcohol?, sin emborracharse, ¿cierto? Sin mezclar. Sin mezclar, o si va a beber, está bien que a lo mejor bebe una cerveza, pero no que se bebe... Los cabros dicen, es que me tomé una nomás, pero es una de litro. Claro, claro. ¿Cierto? Entonces me tomé una chelita nomás, sí, pero es una botella de litro. Y con un litro cualquier persona ya está... Claro, entonces claramente va a marcar, sí, si lo movemos en un alcohotez, eso, no sé si bajo el impulso. O lo otro, y que es bien peligroso que muchas veces los jóvenes se sirven alcohol, pero no saben lo que efectivamente tiene el vaso. De modo que ahí muchas veces hemos visto situaciones de riesgo, particularmente con chicas, donde se les agrega unas cosas, muchas veces se les droga. Y lo otro es que, ese es un riesgo muy grave, digamos, pero también pasa que los jóvenes, como están en el fondo aprendiendo a beber, ¿cierto? Lo que les va a pasar es que pueden beber, pero no conocen su propia tolerancia al alcohol. No han bebido nunca, por lo tanto, efectivamente, si se toman una chela de un litro, ¿cierto? Entonces, van a emborrachar, aunque sea solo cerveza, ¿cierto? Porque siempre nos dicen los chicos que era cerveza nomás, ¿verdad? Otra cosa, ¿cierto? Respecto a los permisos, también es el tema, los papás tienen mucho temor a lo que ya habíamos conversado antes, respecto como de la sexualidad, ¿verdad? De el permiso de si sale o no sale con el pololo, hasta que hora sale con el pololo, si va a ir o no a la fiesta, va a la disco, a la junta con los amigos. Papás que están escuchando, sexo se puede tener en el día y en la noche, ¿ya? Entonces, porque a veces se preocupan de poner límites en la noche. Claro, que no te quedas a dormir. Que no te quedas a dormir porque está evitando, ¿cierto? Y te voy a decir algo, Margarita, y te voy a decir algo, y en cualquier parte. Y en cualquier parte, ¿cierto? Puede ser de día, entonces, otra vez el tema de la autorregulación, ¿cierto? Que los chiquillos sean capaces de autorregularse, quiere decir que sean capaces de entender hasta dónde hay riesgo, ¿cierto? Y no hay riesgo, bueno, depende de la edad, ¿cierto? El tema de la sexualidad, dentro del marco de un pololeo, ¿cierto? Donde tú, donde sabe el chiquillo lo que está haciendo. O sea, yo creo que... Para eso tiene que ser al menos más de 17. Y fíjate que es bueno que tú lo digas, porque muchas veces esto tiene que ver con una imagen más purista que nada. Yo apoyo lo que dice, no es riesgo la actividad sexual per se, sino la forma, sino a lo mejor las condiciones en las cuales esto ocurre. Donde puede haber ejercicio del poder, por ejemplo, mucha manipulación por parte de las parejas cuando son muy chicos, O también temas de... O a lo que se exponen. Claro, ya habíamos hablado antes de la exposición a enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Porque ya lo habíamos comentado, si el chiquillo, ¿cierto? Dice que, no sé, que tiene una sola pareja, pero tiene una sola pareja cada uno o dos meses. Entonces, ¿cierto? Efectivamente está arriesgándose a infecciones, ¿cierto? En el embarazo adolescente. Y otro tema de permisos, ¿cierto? Son los permisos de otros temas de conflicto, tal vez, que tienen que ver con el tema de dinero, ¿ya? Porque para los permisos tiene que ir piata. Claro. Generalmente. Cierto, sí. Entonces, préstame plata o pásame plata para ir a salir a, no sé, a la disco, salir con los amigos justamente para beber alcohol, ¿cierto? Y ahí se producen muchas... y te fijas que... muchos conflictos. Y te fijas que en todas las coincide el tema de la autorregulación, ¿ya? En que los jóvenes sean capaces ellos, ¿cierto? De controlar ese permiso. De controlarse ellos. Ya, entonces los papás van a ir confiando en ustedes, adolescentes, ¿cierto? Así que ellos van a ir confiando en tanto los papás se dan cuenta que los jóvenes pueden autorregular. Y ahí va generando, por supuesto, la diferencia. Y yo creo que también hay otro punto importante que en esa edad ellos tienden a compararse entre sí. Claro. Y qué pasa que, por ejemplo, a mí me dan permiso hasta la una y ¿por qué a mis amigos le dan hasta las dos? Entonces me revelo y llego hasta las dos igual. Claro. Incluso pelean con los amigos. O a mí no es un permiso. Es que él se puede comprar esto y yo no puedo porque a mí no me dan plata. Entonces yo creo que igual es tarea difícil para los papás porque en el fondo no se van a estar poniendo todos de acuerdo. Claro. Para no generar este tipo de diferencia. Entonces yo creo que el tema que dice Margarita en relación a la autorregulación, o sea... Claro, ¿de qué depende? ¿Cierto? Depende justamente de que... Ahora, y esto está muy basado en la confianza, ¿cierto? En la confianza que puedan tener los padres a los hijos en tanto... Y la confianza en que se basa en que el hijo pueda decir esto hasta aquí llego. O puedo decir que no al uso de sustancias, por ejemplo. ¿Cierto? No sé, por el uso de cualquier tipo de droga. ¿Hasta dónde yo voy o no voy con el consumo de droga para quedar bien con los amigos? ¿Cierto? Es que sabes Margarita, yo creo que este tema... Y yo creo que me voy a poner un poco en los zapatos de los papás que nos estén mirando. Que probablemente ellos dicen... Es que sabes que el problema es que yo no confío en mi hijo. Si ese es el punto. Si yo supiera que yo puedo confiar en él, no es problema. Le voy a dar el permiso, o si puedo confiar en ella, que sé que va a volver, que sé que va a decir que no. Cuando sepa que hay algo malo, ni un problema. Pero como no sé, por las influencias de amistades, como no conozco a sus amigos, prefiero no darle permiso. Y ahí está el punto, que lo conversamos incluso alguna semana. La confianza, la comunicación. La comunicación. Y esa confianza, o sea, ¿cómo yo sé si puedo confiar o no en este chiquillo? Eso es porque eso se cultivó antes. Se cultivó cuando eran niños y cuando eran preadolescentes. O sea, ¿cuántos padres nos dicen, bueno, pero avísame dónde vas a estar? Si tú me avisaras, yo no tendría problema. Claro. Y tiene que ver también con una cosa más diádica, ¿cierto? Es decir, que los papás también son... También comunican, también dicen lo que sienten, lo que piensan. Y no es solamente una cosa, ¿cierto? Así, dictatorial, donde el papá dice lo que se hace y yo decido cuándo confío o cuándo no confío. Y porque yo soy el papá. Claro. Y ese es el principal argumento. Claro, porque... Y ese es como el lado B, digamos, de los permisos. Por parte de los padres, ¿verdad? Cuando aparece el tema del poder. O sea, que creen que porque ellos tienen el poder, tienen que decirle a los chiquillos, ¿cierto? Darles o dejarles de dar un permiso. Incluso piensan que su palabra es ley. Y muchas veces los hijos dicen que sí, y ahí empiezan todas estas mentiras que al parecer son piadosas, pero a veces no tanto. Exactamente. ¿Qué pasa con el otro lado cuando son muy permisivos? Sí, ese yo diría que es un problema más grave. O sea, no sé si tan grave. ¿Cuál de los dos es peor? Son distintas gravedades, claro. Claro, porque cuando son muy permisivos, ¿cierto? Lo que vamos... Y seguramente no son permisivos cuando adolescentes, fueron permisivos desde siempre. Yo he tenido jóvenes en la consulta que me han dicho, me hubiera gustado que mis papás me hubieran puesto más reglas. ¿Cuántas veces más? Yo le he dicho yo a los chiquillos, me dan ganas grabarlos y ponerlos así, que los escuchen otras personas, ¿cierto? Dicen, porque si me hubiera puesto más reglas, habría querido decir que me quería. ¿Ya? Porque la regla está asociada a proteger, a cuidar. Claro. Entonces, anda nomás, ¿no? Y los papás a veces los más permisivos dicen cosas como... O que no están ahí, o dicen cosas como que, no, si no importa, si yo sé, si es como que a mí me criaron de la otra manera, entonces ahora yo quiero salir. Yo también he explicado, pero anda nomás. Anda nomás, anda nomás. Que en general, además, es más con los varones que con las niñas. ¿Ya? Con las niñas se tiende a ser más restrictivo que con los varones. Principalmente por el tema de los embarazos. Sí, sí. Para hacerlo así como bien. Claro, sí, bien clarito. Hay un tema de género ahí. Ya, ahora, cuando una chiquilla se embaraza, el chiquillo también se embaraza, ¿po? O sea, en el fondo, en la... También se liga a una historia. Claro, por supuesto. O sea, lo que pasa es que muchos papás, y para decir las cosas, bien como son, dicen... Ay, hijo de tigre, no sé, hay una cosa de género que suele ser como ya, este cabrón espeso temprano, campeón. Claro. No así con la mujer. Claro, exactamente, que es mucho más... Entonces, volviendo un poco como a lo de los permisivos, ¿cierto? Cuando hay mucha permisividad, ¿cierto? Habitualmente está asociado, lamentablemente, más negligencia. Ya, en el cambio de la libertad por libertinaje. Claro. Claro, por... Negligencia más bien como en la falta de cuidado. Por eso es que los chiquillos lo que reclaman cuando no fueron, no les pusieron reglas... Regulados, claro. Claro, regulados. Porque, ¿de dónde viene la autorregulación? Porque antes me reguló... Alguien me reguló primero. Me dijo, camina por aquí. Y después yo, ¿cierto? Hice esto mío, digamos, ¿cierto? Y ahora yo soy el que digo, esto hasta aquí sí y hasta aquí no. En el fondo, al final, los adolescentes ya más grandes tendrían que ser capaces de dárselos a sí mismos permisos. Esto me conviene, esto no me conviene. Ellos ser capaces de ver eso. Bueno, y ahí tiene que ver mucho con el discernimiento que a veces no se desarrolla. Exacto. Que ellos creen que a lo mejor ciertas cosas están bien, porque todo el mundo lo hace y porque su círculo lo hace, pero no es así. Y también, o sea, el tema generacional yo creo que es evidente hoy en día. Y eso yo creo que dificulta un poco más la labor de los padres. Ahora, lo complicado también es que la ley dice que de los 18 para adelante eres adulto, pero en la realidad no es así, ¿cierto? Entonces, tenemos jóvenes que dicen, yo ya tengo 18, ya entré a la universidad, por ejemplo, ¿cierto? Tengo estudios superiores y como estoy en eso, entonces ahora ya no me tienes que dar más o menos permisos y los papás insisten en hacerlo. ¿Por qué? Porque ven que es necesario para su hijo, su hija en particular, ¿cierto? Poner más o menos reglas. Claro. Margarita, es un tema bien complejo. Nosotros, por supuesto, semana a semana contamos contigo para entregar estos datos. Yo creo que principalmente para poder invitarla a la reflexión en su casa, hoy día, al almuerzo. Yo creo que este fin de semana, conversa con sus hijos, hable las cosas, mira, lo voy a decir coloquialmente, hable la canción, quitaba las cosas, dígalas como son. Y en eso va a poder encontrar la confianza que te va a permitir dormir más tranquilo. Margarita, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Gracias, Margarita. Bueno, es un tema bien difícil, ¿ah? Como para muchos también es difícil aprender a hablar inglés. Pero ¿dónde se soluciona esto? Estudiando con los mejores. Estudiando con un experto, con los mejores docentes, el mejor ambiente en el Instituto Chileno Británico, que te invita a formar parte de este proceso de matrículas para los cursos que parten muy pronto, ¿ah? Parten ahora hasta el 28 de abril.